Bienvenido en esta noche A decirte mi chinita, es sabroso el año nuevo que si vamos a pasar Si me quieres mi vidita, vámonos a parrandear Pa' que veas que bueno el año, el que vamos a adentrar Si me quieres mi vidita, vámonos a parrandear Pa' que veas que bueno el año, el que vamos a adentrar A las doce se termina, si el año viejo en que estamos Si comienza el año nuevo, el que vamos a principiar Tan sonando las campanas, anunciando que vendrá A traernos mucha dicha y mucha prosperidad Tan sonando las campanas, anunciando que vendrá A traernos mucha dicha y mucha prosperidad A las doce se termina, si el año viejo en que estamos Si comienza el año nuevo, el que vamos a principiar Tan sonando las campanas, anunciando que vendrá A traernos mucha dicha y mucha prosperidad Tan sonando las campanas, anunciando que vendrá A traernos mucha dicha y mucha prosperidad Tan sonando las campanas, anunciando que vendrá